Ahora nos vamos a compartir imágenes de lo que ha sucedido con la última fecha, las instancias finales de la Liga de las Instituciones en el Camping Municipal Ex-Ademov. Como es habitual, el Camping Municipal de la Ciudad de Frías en sus canchas de fútbol 5, fútbol 6 y fútbol 7 se ha diputado en las instancias finales de la Liga de las Instituciones el último viernes en la cual se llevó a cabo los siguientes resultados. Loma Negra se adjudicó como campeón el torneo 144 aniversario de la Ciudad de Frías del torneo Apertura empatando en un tanto con la gente de Obras Públicas con goles de Marcos Díaz para los cementeros y Ariel Flores para Obras Públicas venciendo por penales 2 a 1 obteniendo de esta forma el bicampeonato. Empleados de Comercio fue el campeón de la Zona Plata derrotando por 4 tantos contra 0 el Polideportivo Municipal con goles de Tahuil, Romero y Lobos. Leo Montes por otro lado fue la valla menos vencida, el arquero figura del campeonato. César Cejas en la Escuela Técnica fue el goleador con 22 tantos. Felicitaciones entonces para los campeones y para los que lograron llegar a esta instancia final de lo que es la Liga de las Instituciones y que tuvo un marco realmente y una organización brillante como lo hace durante todos los años esta gente que está a cargo del fútbol amateur y del fútbol 5, fútbol 7 en el Camping Municipal Ex-Ademov. Gracias por ver el video.